Grupo de Cláser En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Quién puede negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo aquí en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Quién puede negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Eligio delgado del canoso Que me parecen hermosas La lucha de el agua Que me parecen hermosas Que me parecen hermosas Técnica de la tendencia Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negar tu amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas, quiero saber más de ti